El circo italiano pintaba perros como osos pandas. Hacían creer a los visitantes que dos perros chou chou eran osos pandas. El circo fue cerrado y el dueño enfrenta cargos por falsificar documentos y podría ser acusado de fraude. La policía italiana clausuró un circo en la ciudad Brescia, norte de Italia, que hacía pasar a dos perros terraza chou chou como osos pandas. Los animales eran pintados en blanco y negro, y los empleados del circo cobraban para que se fotografiaran con ellos, diariamente miles de turistas se fotografiaban con los perros creyendo que eran osos pandas. Al propietario del circo se le acusa de falsificar documentos y podría enfrentar cargos de fraude y trato cruel hacia los animales. Ambos cachorros tienen menos de seis meses y fueron importados desde Hungría. Según un portavoz del cuerpo de guardabosques, los médicos veterinarios examinaron a los perros y señalaron que permanecen en buen estado de salud aunque con la vista irritada por estar expuestos continuamente a destellos fotográficos. Creemos que es inaceptable ridiculizar de esta manera a los animales y estafar a los clientes para el entretenimiento y el beneficio, suscríbanse y comenten para mejorar el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!